Los costos de un ETF son dos, ¿no? Uno es, los ETFs igual que los fondos de inversión también tienen una comisión por administración, ¿sí? Nada más que a diferencia de los fondos de inversión que, como te decía, un fondo de inversión que invierte en bolsa te cobra 2% anual, que es un chorro, o sea, 2% anual quiero ponerlo un poco en contexto. Si un día la bolsa sube 10%, a ti te van a dar 8% y el gestor del fondo se va a ganar 2%, ¿no? O sea, es un 20% de tu rendimiento, es un chorro, ¿no? Y si eso lo ves a muy largo plazo, es mucho. Es decir, un ETF, los costos dependen del ETF, pero un ETF, por ejemplo, que invierte en el mercado total, lo que se le llama el total market en Estados Unidos, que incluye empresas grandes, medianas y pequeñas, que son 3,600 empresas, ese ETF tiene un costo de administración de 0.03% al año. Es decir, prácticamente es gratis, ¿no? Pero es un factor importante y es una de las razones por las cuales el vehículo de ETF es mucho más eficiente que un fondo de inversión cuando lo vas a hacer de manera indexada. Porque incluso un fondo de inversión indexado en México sí te cobra el 1, 5, el 2% al año. Entonces, y un ETF, por ejemplo, indexado el NAFTRAC, la última vez que vi, no lo he visto recientemente, pero andaba como en el 0.42%, ¿no? Que también es menos de medio punto porcentual al año. Es bastante barato comparado con fondos de inversión. El otro costo que tienen los ETF es el costo de comprarlos o venderlos, porque como te mencionaba, se compran y se venden como una acción. Y entonces las casas de bolsa, pues por comprarlo y por venderlo, te cobran lo mismo que te cobrarían por comprar o vender cualquier acción. Ese costo sí varía dependiendo de las casas de bolsa, dependiendo de tu volumen recuperado, etcétera, pero digamos para un inversionista normal, pequeño, que empieza ese costo es del 0.25% por comprar y por vender. Lo cual es eficiente si estás pensando en construir un portafolio a largo plazo, ¿no? O sea, porque lo vas a comprar una vez y a lo mejor en 20 años lo vuelves a vender. Porque ahí sí no son instrumentos, también podrían ser instrumentos para especular y hacer trading, también se vale. Pero digamos que si lo ves a largo plazo, no es un costo muy representativo, ¿no? Y si eres trader, igual es el mismo costo que tendrías por comprar o vender una acción. Entonces, digamos que creo que es bastante eficiente. De hecho, en México, también si lo comparas con fondos de inversión de renta variable en México, muchos de ellos te cobran también comisiones de entrada y de salida. Entonces, también es relativamente equivalente, no es un costo oneroso, ¿no? Sobre dónde comprarlos, se compran en casas de bolsa. Y ahí te diría, casas de bolsa hay de todo. Están las tradicionales que te requieren millones de pesos para abrir una cuenta, pero también están las casas de bolsa en línea, afortunadamente, en donde hoy en México desde mil pesos puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa en línea, que no te va a cobrar más comisiones, que no te va a cobrar comisiones ni por información, ni por custodia como antes cobraban. Simplemente te van a cobrar el 0.25% cada vez que compras o cada vez que vendes un instrumento. Entonces, hoy en día digamos que están accesibles prácticamente para cualquier persona. Antes también los instrumentos que se cotizaban en el Sistema Internacional de Cotizaciones, o lo que hoy se llama Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores, estaban reservados para lo que se le llamaban inversionistas calificados, que son gente de mucho dinero. Hoy en día ya no es así, y hoy en día cualquier persona tiene acceso al mercado global, o Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, es una gran ventaja. Hoy en día cualquier persona que tenga interés puede ir a una casa de bolsa, sobre todo una casa de bolsa en línea. No va a tener ningún tipo de asesoría, eso es importante, pero si uno más o menos está informado de qué tipo de portafolio de inversión y qué ETFs podría comprar que representan esos activos, pues puede ir y comprarlo y hacer un portafolio. ¡Gracias!